Nos decían siempre que no se pueden encarar las grandes batallas, los grandes desafíos, sin una dosis de mística, de alegría, de convicción. Y siempre en nuestros encuentros tratamos de que haya también un toque de humor, un toque de humor que le ponga a la convicción, a las ganas, a la militancia, le ponga también esa sana alegría de saber qué es lo que viene. Bueno, con 400 funciones en todo el país, con 50.000 espectadores a lo largo y ancho de la Argentina, por primera vez en la ciudad de Rosario, nos viene a acompañar para ponerle un toque de humor y también, por qué no, para reírnos de nosotros mismos, él se llama Gustavo Berger, con nosotros un rubio peronista. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Yo ya fui acostumbrado a laburar, si me das un poquito más de monitor, te agradezco. Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Bueno, me alegro mucho, me presento para quien no me conoce, mi nombre es Gustavo Berger, y bueno, esto es un poco de humor nacional y popular, esta tarde no vamos a contar chistes de gallegos, no vamos a contar chistes de curas, vamos a contar por ahí, sí, chistes de peronistas. El concepto se entiende, ¿no? A ver, ¿de gallegos? No. ¿De peronistas? ¿De gallegos? ¿De peronistas? Van peronistas, le dice a otro. ¡Oye, Manolo! ¿Cuánto es cuatro más cuatro? Siete, el culo te abrocho. Y así toda la tarde vamos a estar. Nada, 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 para, 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 vamos a ser los peronistas, vamos a ser los peronistas. ¡Compañero Manolo! ¿Cuánto es cuatro más cuatro? Siete, el culo te abrocho, gorila, golpista. Ahora sí. Se me ocurre también llegar al infierno un cura, un rabino y un peronista. Lo está esperando el diablo, le pregunta al diablo, al cura, dice, ¿vos por qué estás acá? Yo le vendí mi alma a un musulmán, condenado. Le pregunta al rabino, dice, ¿vos por qué estás acá? Yo le vendí mi alma a un musulmán, condenado. Al peronista le pregunta, si no me digas nada, ¿vos también le vendís tu alma a un musulmán? No, yo lo voté. Esto es humor nacional y popular. También podemos contar chistes de papá, papá, ¿viste? Tipo, papá, papá, ¿por qué todos me dicen que soy un pelotudo? Porque te llamás Ricardo Alfonsín y así de estilo. Nada, esto es humor político, esto es humor político. Vieron que la política tiene como esto de que cambia todo el tiempo, todo el tiempo va cambiando la política, todo el tiempo van apareciendo cosas nuevas en la política. Y les quiero poner un ejemplo de esto. Yo estrené este show en abril del 2012 y cuando estrené este show, Chávez estaba vivo, Lugo era presidente de Paraguay, Moyano era kirchnerista. Teníamos un papa alemán, ahora hay un papa peronista, es increíble. ¿Vieron cómo cambió la gente desde que el papa es argentino? La gente está más buena, no sé qué le pasa, ¿no? Las monjas están militando, están militando las monjas. El otro día me tocó en el timbre de dos monjas a las nueve de la mañana, somos las hermanas de Cristo. Qué bien que se mantienen, pensé, ¿no? Y viste como que tenemos un papa argentino como que ahora le damos más pelota a la religión. Antes capaz no prestábamos atención a la religión, pero ahora que el papa es argentino sí le prestamos atención a cualquier religión. El otro día, por ejemplo, dejé pasar el living de casa a dos testigos de Jehová. Nos hice pasar, le dije, bueno, dígame, ¿qué es lo que quieren? No sé, nunca habíamos podido pasar, no tengo ni idea. Y tenemos un papa argentino, y como un argentino es un papa tribunero, se mete entre la gente, usa mogacines de 50 pesos, que vos mirás y decís, Néstor, ¿cuándo se transformó en Néstor este tipo? Lo único que le falta es colar a Cristo en la grúa Forza Bruta. El papa se juntó con Cristina, y en aquella primera reunión entre Cristina y Francisco, nuestra presidenta le pidió al papa que haga algo por las Malvinas. A la semana de ese encuentro, palmó Thatcher. ¡Qué eficiencia, Francisco! Vamos a conocerlo, ¿no? Se juntó a un Carlotto, palmó Videla. ¡Es increíble, ¿no? Desde que se juntó con Del Potro, tengo miedo por Nalbandián, les juro, ¿no? Con San Lorenzo se fue al carajo, ¿no? Los San Lorenzo. Bueno, no sé si saben todos, les cuento, el papa Francisco sinche fanático, San Lorenzo Almagro, y San Lorenzo no había ganado nunca la Copa Libertadora de América, y el papa sube como papa, y San Lorenzo gana la Copa Libertadores. Y, o sea, como que todo bien con el fútbol, Francisco, pero me parece como que había cosas más importantes antes para interceder ante Dios, no sé qué sé yo, ¿no? El ébola, Francisco, ¿no? La guerra del Medio Oriente, ¿no? La final del Mundial, Francisco, o sea, ¿no? Pero, nada, todo el tiempo cambia la política. Mirá, cuando estrené este show, Moyano era kirchnerista. Moyano estaba en la fila de este gobierno. Está en la vereda de enfrente, realiza marchas en contra, paros en contra, convocatorias muy amplias, por ejemplo. Son muy amplias las convocatorias de Moyano. A ver, por ejemplo, a las marchas de Moyano va Cecilia Pando. ¿Viste que Cecilia Pando se nota en cualquier marcha en contra de gobierno porque ya lo dice el refrán? Dios le da pando al que no tiene mentes, evidentemente, ¿no? Pero también va Vilmar Ripoll. O sea, va a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Va Altamira a las marchas de Moyano. Que aquí hay una pregunta que me surge, ¿no? Mientras el MST, el Partido Obrero, el MAS, la izquierda general va a las marchas de Moyano, ¿quién saca fotocopias a los otros estudiantes? Una duda que me queda, ¿no? O sea... Exactamente. Entonces digo, nada, bueno, la política cambia todo el tiempo, todo el tiempo va cambiando. Y, bueno, estamos en este panorama ahora de balotage con cosas muy raras, ¿no? Mauricio Macri, Mauricio Macri propietando puertos de Santiago del Estero. Muy loco, ¿no? Propieté un puerto de Santiago del Estero. Ojo, capaz hunde tanto el país que el agua llega a Santiago del Estero. Puede pasar eso, ¿no? Pero, y qué sé yo, ¿no? Muchísimas cosas. Bueno, vieron que hay cosas que me sorprenden. Es el discurso kirchnerista de Macri. Viste que está defendiendo YPF, airolíneas. Falta de que todo esto lo hacemos por él, ¿no? ¿No es cierto? Como raro, ¿no? Muy raro. El otro día lo vi en un discurso, lo estaba leyendo. Dije, se lo está tomando en serio esto, ¿no? Pero no. No, tenía una tele abajo donde leía todo, ¿no? Así como este tío decía. No, yo me imagino a Macri leyendo en la tele, dando el discurso. Hay que cambiar las cosas de raíz. Acá hay un error del sistema. Windows 8 se está reiniciando, ¿eh? Fue muy raro. Hubo un debate. Hubo un debate que no fue debate. Vieron en la previa donde, no. Bueno, nada. Vieron que estaban todos de acuerdo. Viste que estaba Rodríguez Sale y decía a Macri, Mauricio, ¿vos no creés que...? Sí, re de acuerdo con vos, Adolfo. Re de acuerdo, sí, sí. Y Macri le decía más. Si vos no pensás que... Sí, re de acuerdo. Estaban como, viste, los tres de acuerdo. Del Caño, que era como el más combativo. Y esto a Luis... Estaban como, viste, los tres de acuerdo. Gracias. ¿No? Entonces, pero bueno, no, bueno, fiscalicé, ojo, digo, de última, lo hice para sorprender a una chica, pero sirvió a la militancia, sirvió a la militancia de una profesa. He hecho cosas peores por esta chica. Leí 50 sombras de Grey, por ejemplo. ¿Lo leyeron? No, somos intelectuales, papá, nosotros somos, no, 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 bueno, yo les cuento al que, porque digo, yo he hecho esas cosas, antes de salir de una chica que era católica, me leí la Biblia, por ejemplo, también, ¿no? O sea, que tiene la misma cantidad de latigazos que 50 sombras de Grey, más o menos, pero bueno, a ver, 50 sombras de Grey, para el que no lo leyó, les quiero contar, es un libro, básicamente, sobre sexo, que se lee rápido, se lee rápido, yo tengo una teoría porque se lee rápido, no sé si, a ver, yo soy un ávido lector, no sé si les pasa a ustedes, pero tengo la sensación que cuando estoy leyendo, cuando paro de leer, la historia se detiene, se congela en el tiempo, antes de que yo vuelva a agarrar el libro, ¿les pasa eso cuando leen? Bueno, yo estoy leyendo 50 sombras de Grey, la protagonista femenina tiene un paro en el culo metido, ¿sí? O sea, no me da dejar una semana con un paro en el culo en la biblioteca, ¿entendés? Es como fuerte, ¿entendés? Digo, yo sigo, cuando se lo saquen, paro, ¿entendés? Entonces, sigo leyendo, y al rato no solo tiene el palo, sino tiene un broche en casa, entonces, digo, no, esto es peor, no, sigo, y al rato le sacan todo, lo leyeron acá, mirá, ¿saben qué? No, digo, al rato le sacan todo, y digo, pero el tiempo está por acabar, no le puedo hacer eso a mí mismo, ¿entendés? Entonces, y así, cuando te quede acordado, ya está el final del libro, pero bueno, fui fiscal, fui fiscal, tenía muchas dudas con respecto a ser fiscal, le pregunté a mi referente, le dije, escuchame una cosa, es una jornada muy larga, hay tiempo para parar de comer, te reemplaza a alguien, me dijo, no, tranquilo, te mandamos vianda. Hablemos de las viandas, compañeros. Me llegó a las cinco y media de la tarde, un pebete, seco, con una fetita de jamón, una fetita de queso, que se ve que sobró alguna elección anterior, porque no podía estar tan seco el jugo, o sea, de hecho, ahora que lo recuerdo, venía envuelto en una boleta de Luder el pebete, ¿no? Y un jugo vagio que no alcanzaba para bajar el pebete, y un alfajor guaymallén, que era lo más digno que traía la caja, ¿no? Pero uno tiene hambre, aparte vos mirás y decís, loco, viste, los de nosotros partidos tienen hamburguesas de McDonald's, y decís, ¿qué pasó? Y me tenía que haber anotado ahí, y de paso le robaba las boletas, ¿no? Pero bueno, y entonces, y uno, viste, tiene hambre, son las seis de la tarde, me mandé el pebete, me mandé el jugo, y al rato agarré una zapatilla y me empecé a pegar en el pecho para que baje el pebete, porque no bajaba más, ¿viste? Y yo quería, a ver, yo tenía muchas ilusiones con respecto a ser fiscal, porque yo quería defender los votos del Frente Malavictoria, yo me quería encerrar en el cuarto oscuro con el fiscal del PRO y gritarle, ¡te impugno el voto, hijo de...! Y no pasa eso, ¿viste? Son las doce de la noche, contaste cuatro veces, las cuatro veces te dio distinta la cuenta, le decís, te impugno el voto, el tipo, impugramelo, vamos a la mierda, te dice el tipo, ¿viste? Así que, las cosas que están sucediendo, ¿cómo estamos? Cinco minutos más. Cinco minutos más, bien. ¿Ustedes también acá? Sí, ¿seguimos cinco minutos? Entonces, nada, así que, bueno, esto, ¿no? La política que todo el tiempo cambia, grandes noticias, grandes noticias que a veces nos sorprenden, como la reciente aparición del nieto número 118, recuperado por las abuelas de Plaza de Mayo, gran noticia. Vieron que cada vez que aparece un nieto de las abuelas, siempre está el que sale y dice, está todo armado, está todo armado, ¿viste? Y a veces parece armado, ¿viste? Porque siempre aparece un nieto de las abuelas, después un hijo de Maradona, un nieto de las abuelas, un hijo de Maradona, un nieto de las abuelas, un hijo de Maradona. Pero no está armado, no, no está armado. Así que, nada, bueno, todo el tiempo va cambiando la política, todo el tiempo van como apareciendo cosas nuevas y uno tiene que estar como ahí en sintonía con lo que va pasando. Para mí es un tiempo fantástico, hay que defender este proyecto, hay muchas cosas y por lo que veo acá que nos aferran al proyecto. Yo quiero contar una que es la que más me aferra, ¿no? La principal, la fundamental y es ver a la cantidad de pibes que se han metido en política este último tiempo, ¿no? Los jóvenes que están esta tarde acá, que ganaron en las calles, que están, es increíble esto, ¿no? Pibes de 14 y 15 años en política, ¿no? A ver, a mis 14 que yo estaba en política, estaba en el centro estudiante de mi secundario y no tenía el nivel de discusión que tiene un pibe de 14 hoy. A ver, a mis 14 que yo estaba en el centro estudiante del Nacional Vicente López, bajo las órdenes del Partido Obrero. Fue a los 14, fue hace mucho, no, ya, no, para, hay una cosa que yo quiero reconocer entre tantas cosas que tenemos que reconocer al kirchnerismo, es que el kirchnerismo le abrió las puertas a la izquierda, mucha gente de la izquierda abrazó al peronismo gracias al kirchnerismo, de hecho, en Unidos Organizados tenemos nuestro propio centro de recuperación de Troscos. Tenemos una granja donde los rehabilitamos y esa granja es Nuevo Encuentro, claramente, ¿no? Cuidadito, cuidadito. Troscos, nos anima el PJ a Nuevo Encuentro y ahí lo desintoxicamos. Le sacamos el pullover de llama, le damos a repartir volantes a color, el Trosco, está muy acostumbrado a repartir volantes que son fotocopias, de hecho, a veces te venden las fotocopias, ¿viste? Prensa obrera, dámela, 10 pesos, anda a cagar, ¿no? Es como, ¿viste? Entonces, claro, el tipo agarra un volante gratis y turquesa y ¡guau! ¿Viste? Y lo metemos para el local del Trosco y ahí le empezamos a hablar de lo importante. Perón evita urbano choripán, Perón evita urbano choripán, no le sacamos todo de golpe, porque el Trosco es como cualquier adicto, o sea, ¿viste? Lo dejamos decir la palabra yanqui dos veces por día, imperialismo una vez por semana y se la vamos bajando la dosis, ¿no? Y entonces, ¿viste? Y le seguimos hablando, lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos. Y entonces, y el Trosco es como muy loco, porque el Trosco se convence, el Trosco se pasa a nuestro espacio, el Trosco, vota Cristina, te vota Scioli, pero hay una cosa que el Trosco no te negocia y es esto. Esto no te lo negocia ni en pedo, ¿no? Y, ¿viste? Nosotros le hablamos, le hablamos, le hablamos y el Trosco un día está así como desprevenido, ¿no? Todo sí, pero esto no, ¿no? Esto no, esto no. Esto no, esto no. Y un día el Trosco está así como nada y empieza... Salud, saludos a los compañeros que los encuentran en la sala. Si alguno se ofendió, por favor, no tire piedras porque es de Trosco, ¿sí? Pero, nada, compañeros, ha sido un placer enorme compartir un rato con ustedes. Vamos, el 22, con Scioli, presidente, Zanini, vicepresidente. Chao, compañeros, gracias. Muchísimas gracias, Gustavo.